¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo te llamas? Me llamo Sebastián Silva. ¿Y por qué te presentas, Agost Talent? Bueno, me presento porque estar para mí aquí es todo un reto. Aquí se presentan muchos magos muy buenos, de los mejores, y quiero demostrar y demostrarme a mí mismo que puedo estar al nivel de ellos. Pues cuando quieras, cuando quieras. Gracias, gracias. ¿Puedo pasar, verdad? Por supuesto. Genial. Bueno, tengo por aquí unas monedas. A mí me gustan mucho las monedas. Son unas moneditas. Está bien, quiero que la toques, la mires. A ver. Tú también. Perfecto. Por aquí. Unas monedas de un dólar americano. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Está muy bien. Y voy a hacer un juego que es un clásico de la magia. Que se llama monedas a través de la mesa. ¿Está bien? Es muy sencillo. Consiste en que las monedas van atravesando lentamente la mesa. ¿Ok? He traído para eso por aquí. Esto, mira. Una mesita. Una mesa. La mesita quiero que tú la toques también. La mires. Y las tres monedas. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Mira. Muy clarito. Tres monedas aquí. Y van a ir atravesando. La primera de ellas. Mira. Uno. Dos. Y... Tres. Gracias. Gracias. Mira, quedan dos. Quedan dos. Dos monedas. Dos monedas revisadas por ustedes. ¿Está bien? Dos aquí. Y una acá. Una acá que atravesó la mesa. Sólida. Sólida. ¿Vale? Por aquí, mira. Ahí. Una y dos. En la punta de los dedos. No parpaden porque se lo pierden. Uno. Dos. Y... Tres. Y atraviesa. Queda la tercera. ¿Qué es la última? Yo siempre digo que la última es la más complicada. ¿Ok? A veces no es así, pero... Es un reto. La gente espera algo grande. ¿Vale? Entonces vamos a intentar. Simplemente... Soplo. Y la moneda... Atravesada. Genial, genial. Bueno, pero... Ya lo he hecho con esta mesa. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande. Porque esto es God Talent. Paz en Ibea. Por favor, puede pasar al escenario. Los cuatro. Genial, genial. Perfecto. Siéntense. Siéntense, por favor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Una mesa. Una mesa. Mira. Esa mesa es... No sé si... Bueno, de madera puede ser. Pero voy a hacerlo con una mesa de vidrio. ¿Ok? Para que ustedes puedan ver claramente cómo las monedas atraviesan. Mira, Risto. Mira. La mesa no tiene absolutamente... Si puedes tocarla, puedes... Ni siquiera es mía la mesa. No hay nada que desconfiar. ¿Está bien? Y tres monedas. Tengo aquí también unos... Bueno, no sé cómo le dicen aquí ustedes. Unos... Rotuladores. Rotuladores. Está bien. Mira, he traído cuatro porque ustedes son cuatro. Soy inteligente. Está bien. Mira, uno para ti. Otro para ti. Y para ti. Muy bien. Entonces, te pido, porfa, que firmes esta moneda por un lado y tú por el otro. ¿Ok? Tú por el otro. Te pido que tú firmes esta por ambos lados. Y tú, si quieres, firma esta aquí por este lado. Venga. Muy bien. Perfecto. Y por el otro también. Lo bueno es que luego yo las vendo y puedo ganar harto dinero. Un dinerito. Claro, claro, claro. Tres monedas, tres monedas firmadas por ustedes. Entonces, dos monedas aquí y tres. Mira, la idea es que las monedas pasen muy lentamente. Uno, dos y... Tres. Y pasa la primera de las monedas. Mira que está debajo, está debajo. ¿Qué? Bueno, esa mirada me gusta, la verdad. Me gusta, me gusta. Quiero que se vea muy claro que son las firmas. Porque yo podría tener una moneda más y de pronto tener, no sé, alguna trampa. Pero con las firmas no puedo hacer ninguna trampa. ¿Ok? Mira, muy clarito. Uno, dos y... Y... Y atraviesa la siguiente de las monedas. La siguiente, mira. Firmadas, firmadas, ¿cierto? Firmadas, muy bien. Y esta. Gracias. Mira. La última, la última que yo ya dije que es la más complicada y la que la gente se espera algo grande. Pues miren. Va a ser, va a ser increíble, va a ser increíble. Mira. Dos aquí. Debajo. Y una acá. Mira. Muy clarito, muy clarito. Solamente tengo que frotar un poco esta mano. Frotar un poco así, mira. Frotar un poco la moneda así. Frota un poquito así. Y quiero que toques. Mira, toca, toca, toca la moneda. No te creo. Tú también, tú también, tócala. No te creo. Tócala, tócala. No te puedo creer. Mira, la moneda. Tres moneditos. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Guau. Bravo. 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 Increíble. Yo es que estoy alucinada. O sea, reconozco que estaba mirándote las dos manos a la vez. O sea, fui capaz de dividir los ojos para... No se ha quedado tranquilos. No se ha quedado tranquilos. No se ha quedado tranquilos. No, no, no. El run run. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A mirar la mesa. No, no, tú sigue, tú sigue. Esta mesa la ha hecho el equipo hoy. Sí. Te lo puedo asegurar. Me la han hecho para mí, claro. No, yo no. ¿Y te la vas a llevar? No, pero ¿cómo me la voy a llevar? No, en serio. Ya la han hecho para ti, igual te la llevas. No, no, no. No, no. Sebastián, yo creo que al final tienes que quedarte con esto que acaba de pasar. Que alguien que estaba a centímetros de ti ha tenido que volver a subir a comprobar que no había... Porque es que ha sido increíble. De verdad, enhorabuena. Está que no, no. Cristo está cruzadísimo. Gracias, gracias. Es que claro, porque si hubieras hecho este número sin firmar, puedes pensar, puedes imaginar de alguna manera. Pero claro, cuando ya hemos firmado cada uno, esas monedas son únicas. O sea, no puedes cambiarlas por otras. Y ese cristal era cristal, ¿no? ¿Tú lo has chequeado? Absolutamente. Absolutamente. Es que no, no le encuentro explicación. No encuentro explicación a lo que has hecho. No lo encuentro. No, no, no. No la tiene. Magia. Sebastián, mira que me han engañado veces en mi vida, tío. Porrón. Pero así en mis narices es la primera vez. No es engaño, Risto. Es ilusión. Yo algo he visto. Y aun viendo algo, es inexplicable. O sea, aun viendo algo, es absolutamente inexplicable. O sea, algo he visto y he dicho, pero es imposible. O sea, flipa, ¿eh? Pero has visto algo que... O sea, he visto algo, he visto algo. Pero viéndose algo dices, es que es imposible. Pero a ver, yo también he visto algo. Una moneda que ha atravesado un puñetero cristal. Claro. Que hemos visto todo lo mismo, ¿no? Yo eso también lo he visto. Gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Eres un gran mago. Decías que venías a estar a la altura. Yo creo que a muchos le superas. Para mí es un sí. Gracias. Pues Dani, que dice que ha visto cosas que no entiende, que eso tampoco es raro en él. Le ha dicho que sí. A mí, Sebastián, me encanta la magia y para mí es un sí. Gracias. Sebastián, da gusto. Da gusto tener a magos como tú en el programa. Sí. Sebastián, no te puedes ir de otra manera. Cuatro síes. Gracias. Te ha gustado? Te ha gustado, eh? Pues dale al botón de suscribirte al canal de YouTube de Got Talent.